Nah, bendita sea mi santa suerte Santa suerte en music Amor Yo 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 me entero que tu traes un salivero de mi guero me lo llevo loco antes tiraban hate ahora me piden coros me invitan a reuniones y me pagan todo tu bitch esta en mi evento wey me pide voto me invita a hierba feria sabe que me gusta el oro hasta el tope de marihuana you know my name a un flavor californiano conecte con jungle de este lado ya saben que no paro si a sapo le disparo loco you know what i mean to lo mio se pega que suban al ring de tu team al que quieran si buscan en mi voy a llenar su cartera la vida del king por mi familia entera n-go say all night long hustling flow me lo van a pagar all day hustling flow damos en go loco quiero paca say all night long hustling flow me lo van a pagar all day hustling flow damos en go loco quiero paca no quiero ser la victima me acuso culpable están con malicia me la cuentan no saben el detalle que mis homies no se negaran la calle mi doctrina que se cuidar enemis vengan a la mesa si vienen por pan recoge las migajas que te va a faltar un paso pa' atrás la patuta y la corona es mia criadero de borregos no solo es flow en las lineas si la envidia te calas se pierden balas balas si no estas pa' mañana los mios ganan ganan si hay murallas en el camino es pa' no avanzar cae un tunel y me fugo soy el chapo busman bienvenidos esto es matar o matar las alas si estan rotas no sirven pa' volar y asi que fly n-ga asi que bye 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 esto es de mexico la costa puro punchline say all night long hustling flow me lo van a pagar all day hustling flow damos en go loco quiero paca say all night long hustling flow me lo van a pagar all day hustling flow damos en go loco quiero paca bang 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 Gracias por ver el video.